Un podcast de Cooperativa. Osvaldo Olizama, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal Cecilia? Oye, es que no te vamos a contar historias porque no nos metemos en la vida privada de nadie. Salvo que tú quieras contar la voluntad. No, 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 lo peor es cuando uno está a punto de llegar a la casa y no está llegando a la casa y falta mucho para llegar a la casa. Pero es que es como una cosa mental esa, porque venís así aguantando y cuando estáis como ya a los últimos 500 metros, como que ahí ya se te reíba la vejiga. No podís meter la llave en la reja, se entraba la puerta, todo mal. Esa es la peor sensación. La ansiedad, la ansiedad. Si estáis viendo una serie, una película, lo bueno del streaming hoy en día es que uno le puede poner pausa. Uno no podía hacer eso y tenía que perderse un pedacito de la película, así que con ese link vamos a empezar el comentario de hoy. Pero acá ninguna serie dan ganas de poner pausa a menos que haya ganas de ir al baño. Vamos a partir con algo que está recién salido del horno, se estrenó hace un par de horas en Apple TV Plus. Esto es Sunny. ¿Qué tal? ¿Por qué Japón? La comida, la cultura... Suena perfecto. Sunny es una serie muy, 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 muy interesante que es de la prestigiosa productora A24, que ha destacado mucho en el cine y en la televisión en los últimos años. Vuelve a Apple TV con esta comedia negra, podríamos catalogarla, llamada Sunny, que tiene a la actriz Rachida Jones como protagonista. Rachida Jones, recordada por su trabajo en las series cómicas The Office o Parks and Recreations. Vuelve en esta comedia negra, comedia oscura, en el papel de Susie Sakamoto, una estadounidense que vive en Japón y que acaba de perder a su esposo y a su hijo en un accidente aéreo bastante misterioso. No se sabe bien qué ocurre con ello al comienzo de la serie. Mientras está lidiando con el duelo, la soledad de ser una estadounidense sola en Japón, donde ni siquiera sabe hablar japonés y no entiende mucho el idioma, Susie, el personaje de Rachida Jones, recibe un robot que diseñó su marido especialmente para ella. Y pese a que tiene desconfianza en las máquinas e incluso en las personas, Susie empieza a descubrir que su esposo guardaba un oscuro pasado. Una serie muy interesante que, como lo decíamos, tiene un tronco central, podríamos decirlo, de thriller psicológico con elementos que hacen que a uno se le ericen los pelos, pero tiene pequeños flash, pequeñas luces de comedia, comedia oscura, de reírse de cosas que uno habitualmente no se ríe y eso le da un toque de realidad, porque por ciertos pasajes, Sani parece algo bien de ciencia ficción, bien del futuro, bien alejado también a nuestra cultura, está todo grabado en Japón, pero estos flashazos de comedia que están obviamente protagonizados por Rachida Jones le dan un toque de realidad, hace que uno ponga los pies en la tierra y diga ¡Ah! Esto puede estar pasando, sobre todo con el tema futurista, porque se habla de un inminente futuro tecnológico que para muchas personas ya está haciendo, o sea, muchas personas utilizan robots en sus trabajos, incluso en sus casas, hay muchos también electrodomésticos bien futuristas que básicamente ayudan a que la historia no se entrampen en este tipo de elementos comunicacionales, es decir, la protagonista alza la voz y el aparato que tiene, que es como una especie de celular, computador, llama de inmediatamente y no se pierde tiempo en eso, y son elementos que ya están presentes en la vida actual, quizás no tanto para la vida de uno, para la vida aquí en Chile, que somos un país un poquito más atrasado respecto de tecnología, pero en países del primer mundo, ciertamente en Japón, ya se están utilizando estos avances tecnológicos, y ese futuro, esa onda media retro futurista que tiene Sony, podríamos decir que ya no, deja de ser ciencia ficción básicamente, ese es mi punto, pese a que hay robots que se relacionan con seres humanos, esta serie no tiene ese tinte de ciencia ficción, de un poco de fantasía, que suelen tener estas obras, ya que es una tecnología que realmente existe en la actualidad, y realmente se utiliza. Ya no nos es tan lejana, digamos. Exactamente, y es muy interesante la relación que tiene el personaje de Rachida Jones con este robot, que se llama Zuni, que es muy amable y que sabe todos sus gustos, pero ella no confía en las máquinas, no confía en los robots, y es algo que a la gente le va a empezar a ocurrir, o a la gente le está ocurriendo quizás con sus electrodomésticos más inteligentes, que te ayudan en tareas bien cotidianas. Acá el personaje principal está entre ese mundo medio antiguo y ese mundo más futurista que ya está siendo una realidad, así que es muy interesante también esa dualidad que se da en esta serie, que en todo caso trata de desentramar este misterio que tiene el esposo del personaje principal, y cuyo elemento más innovador a mi juicio son estos tintes de comedia que rompen un poquito la narración finalmente de Sony. Hay tres capítulos ya estrenados, están en Apple TV+, es una de las series que va a dar que hablar durante julio y uno de los grandes títulos de Apple TV+, durante este mes, así que por eso quisimos destacarla, además que está la gran Rachida Jones, que la queremos mucho desde su trabajo en The Office, que nos encanta ahí esa serie. Así que dedito para arriba para Sony, que está en Apple TV+. Vamos con algo más perturbador y más real. ¿Según tú es algo horrible? Sí, esto es horrible. Esto es A Friend of the Family o Un Amigo de la Familia. Esta es una serie, una miniserie estadounidense basada en una historia real, la historia de la hoy actriz y cantante Jan Broberg. No es tan conocida, pero sí es una actriz y cantante que tiene una carrera en Estados Unidos. Bueno, ella en su adolescencia, en la década de los 70, fue secuestrada y abusada sexualmente dos veces, en dos años distintos, por Robert Berchold, que era un vecino, un amigo muy cercano de su familia, este típico vecino buena onda que a veces uno tiene, no necesariamente vecino, sino que cercano, amigo de la familia, que está muy involucrado con la crianza de los niños, con la relación de los padres de la familia, con las historias. Bueno, este es un caso que tiene que ver con eso, obviamente todo contextualizado en una sociedad mormona en los 70 en Estados Unidos, mucho más conservadora, donde quizás pueden ocurrir este tipo de situaciones. Bueno, este sujeto, Robert Berchold, logra, como decíamos, secuestrar y abusar sexualmente a esta niña a los 12 y a los 14 años, o sea, con dos años de diferencia. Y lo interesante de esta serie, a Friends of the Family, es que muestra cómo este personaje, este vecino buena onda, se gana el cariño y la confianza de los Brover, que es la familia de Jan Brover, seduciendo a los papás. Hay escenas románticas con el papá, con la mamá. Cómo logra cometer sus crímenes de pedofilia sin enfrentar las consecuencias. Él logra... Es muy sórdido. Pero son cosas que existen, Cecilia, y que han ocurrido. Y el tipo logra secuestrarla la primera vez, inventa un cuento de alienígenas, que es muy inverosímil, pero la familia y la policía logra más o menos creerlo, y este tipo sigue, sigue, sigue obsesionado con esta niña, que lo decíamos, tiene en un principio 12 y luego 14 años. Intenta casarse con ella, se la lleva para México, la hace todas y así todo, logra salirse con la suya y ahí está el elemento principal de esta serie Friends of the Family que muestra un poco... A mí me pareció medio increíble cómo logra engañarlos, pero sí hay gente que tiene esa capacidad de convencer a otras personas. De lavar el cerebro. Lavar el cerebro, lavarse su propia imagen, contar una historia que no es, tener una doble vida, son temáticas que aparecen mucho en las series que están muy presentes también en la vida. Y esto es basado en una historia real, pero no es un documental. No, no, no es un documental, está basado en la historia real. De hecho, la serie parte con Jan Broberg, la protagonista ya en la actualidad, contando que quiso reflejar su historia en esta serie para que las personas que la pudieran ver estuvieran más atentas y no cayeran en este tipo de estafas morales, estafas éticas que tienen que ver con delitos. ¿Y este tipo de detestable está preso? Sí, 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 sí. Pagó finalmente por los delitos que cometió, pero lo increíble es que en cuatro años más o menos logró secuestrar a esta niña dos veces y lograr engañar a la familia, pero la familia también estaba involucrada con él de manera amorosa. Entonces es una historia bien sórdida, un caso bien horrible que ojalá no se vuelva a repetir, así que la recomendamos a esta serie a Friends of the Family y se va a estrenar en Universal Plus el próximo 14 de agosto. Cerramos con algo que es para los amantes de la fantasía, de la ciencia ficción y de las historias de Japón. Esto es El País de Tanabata. El País de Tanabata es una serie japonesa live action, es decir, actúa por actores de carne y hueso, que está entre lo más popular de la remodelada Disney Plus, que ahora incluyó todo el catálogo de Star Plus, incluyó el fútbol, qué sé yo. Y una de esas series es El País de Tanabata, una obra que sigue a un muchacho que aparentemente tiene una extraña habilidad telequinética que puede hacer hoyitos, agujeros chiquititos en cualquier superficie. Se concentra, grita y logra hacer un hoyo donde quiera, donde quiera. Entonces, con eso, forma una especie como de club de personas con habilidades extrañas. Y él es el presidente, lo quieren mucho, es un personaje muy simpático. ¿Y qué otras habilidades vemos? Ninguna más. Es la única habilidad que vemos alrededor de esta serie. No creía que en el club íbamos a ver otros que tenían otras habilidades. No, no, no. La gracia de esta serie es que él hace un hoyito muy pequeño. ¿Ya? Pero uno como espectador ve al principio de la serie de que unos, no sé, 300, 400 años antes de este joven hacían los mismos hoyitos, pero gigantes y se usaban para la guerra. ¿Qué pasa acá? Este muchacho es contactado por un equipo de investigadores universitarios que empieza a buscar a su profesor estrella que fue a investigar a un pueblo en Japón. No lo voy a enredar con la historia y los nombres, sino que el centro de todo esto va a este pueblo japonés. Y este joven que tiene esta habilidad de hacer los hoyitos donde quiera se da cuenta de que la desaparición del profesor, este pueblo japonés y un samurái bien misterioso que existió hace 300 años, está todo conectado con esta habilidad sobrenatural y eventualmente este joven se da cuenta de que no es el único que puede hacer esta habilidad de hacer los hoyitos. Para que se hagan una idea, es como generar un vacío y todo lo que está dentro de ese círculo vacío desaparece. ¿Y qué tan grandes son los hoyitos? Los del muchacho son hoyitos como una... Ay, se me olvidó el nombre de estas maquinitas que hacían hoyos en la hoja. Ah, ya, sí, sí, sí. La perforadora. Una perforadora, más conocida como perforadora. Diminutos, y los otros son como pelotas de básquetbol, ponte tú. Ah, y esos son los más grandes. Son más grandes, claro. Entonces, se genera una historia que me parece a mí lo más interesante del país de Tanabata está en descubrir qué pasa con esta habilidad telequinética, de dónde viene, cómo la generan, para qué sirve. Y ahí está el gran elemento de esta historia que es muy japonesa, obviamente, está hablada en japonés, está ambientada en japonés, pero que se aleja mucho de las producciones más cercanas al anime. Es decir, su forma narrativa, me atrevería a decir yo que está más cercano a los productos estadounidenses y de Hollywood que a los productos japoneses y de anime que tienen muchos capítulos de relleno, que tienen historias que no tienen mucho que ver con la parte principal. Esto va al hueso, más directo. Y por ese lado podemos decir que tiene una narrativa más hollywoodense, más gringa, el país de Tanabata que, lo decimos, está disponible en Disney+, y que es ideal para los amantes de la ciencia ficción y la fantasía. Me cayó bien el... Sí, es muy simpático Nanmaru. Y el que grita en el tráiler... Claro, sí. El gritito que estamos escuchando. Ese que está ahí, ese que está ahí. Y hace el grito, grita y se hace el hoyito. Es muy chistoso igual, porque todos esperan que sea algo increíble y es un hoyito así como una perfora... Es de enano. Y no sirve para nada. No sirve ni siquiera para hacer pipí. No, no, no. Habría que probarlo. Habría que probarlo. Bueno, todo esto que nos ha contado Osvaldo Lizama, con lujo de detalle, está en cooperativa.cl. Así que muchas gracias, Osvaldo. Un abrazo, que estés muy bien. Chau, chau. Yo también. Chau, chau. Ay, qué buena. Tengo ganas de verla, el país de Tanabata. Aunque sea para ver al personaje haciéndolo. Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. CooperativaPodcast.cl. Otra forma de escuchar cooperativa.